Hola amigo, cuéntame, ¿cómo te llamas? Pablo ¿Primera vez que saltas en Benji, Pablo? Primera vez Cuéntame, ¿qué sientes momentos previos al salto? Pura emoción, ansioso ¿Cómo te llamas? Pagás por mi vida a Mundo Dynamo, hermano, y... Bueno, buenísimo Vamos a disfrutar entonces Buenas, brother, cuéntame, ¿cómo es toda la experiencia? Buenísimo, buenísimo Hay que tirarse de una al tiro Eso Bueno, la vida y tiramos entonces Todo el rato Vagás, hermano, por visitarte Muchas gracias